¡Alpina! 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 ¡Ahí estamos! ¡La gran final! ¡Alpina! ¡Ahí está Fernando Martínez! ¡Lo decíamos! ¡Dos grandes amigos! ¡Que comienzan a engrandecer esta maravillosa disciplina aquí en Mendoza! ¡Dos que vienen de fuera! ¡Dos que vienen de uno de Mar del Plata! ¡El otro de Buenos Aires! ¡Pero la historia la escriben aquí! ¡En Picada Vela Valle en Mendoza! ¡En el Paraíso! ¡Esto que hay que cuidar! ¡Esto que hay que proteger! ¡Esto que no está en ninguna parte! ¡Esto que es sencillamente peraviso! ¡Esto es Picada Vela Valle! ¡Esta es la Copa de las Naciones! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están también los hermanos chilenos? ¡Que comenzamos a disfrutar una final simplemente infartante! ¡Chile más unido que nosotros con Argentina! ¡Aquí estamos! ¡Viviendo lo que estamos viviendo! ¡Chile y Argentina! ¡E la gran final de Mendoza! ¡Viva! ¡Ya viva! ¡Elinia! ¡Estä es dan menos! ¡Nosmo! ¡Con ¡Ojo que se fue en rojo! ¡Se fue en rojo! ¡Se fue en rojo Piedi Grossi! ¡Se fue en rojo Piedi Grossi! ¡Se fue en rojo Piedi Grossi! ¡Se fue en rojo! ¡Aquí está marcado! ¡Lo ganó Ale Martínez! ¡Es el campeón! ¡Lo Chevi! ¡Lo Chevi! ¡Lo Chevi! ¡Ale Martínez campeón! ¡No! ¡Estamos! ¡Se metrá por la pista! ¡Entonces hay un semáforo para la gente de Piedi Grossi! ¡Que no se fue en rojo el piloto! ¡Move en rojo para Fernando! ¡Y Ale Martínez con 5.85! ¡5.80! ¡Y ahora, mirá! ¡Si no mueve mejor Piedi Grossi y sale en 0-0 empatado! ¡Absolutamente! ¡Exactamente! ¡Sumamos los 4 y queda 5.85! ¡Move en verde y con 0-0 empataban! ¡Y 192 Ale Martínez con 5.85! ¡Se lleva toda la gloria! ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡Vienen de vuelta juntos! ¡Porque no saben! ¡Ay, señoras y señores! ¡Aquí lo recibimos! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Campeón! 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 ¡ Campeón del 2019 Lo vamos a recibir Que se va a quemar Ahí está también el aplauso Para Fernando Piedigroso En segundo lugar Fuerte el aplauso Ahí está Señoras y señores Carlitos Les pido un fuerte aplauso Para el bicampeón Aquí está el piloto del Mar del Plata Ale Martínez Bueno, acá estamos Fernando Estábamos Por acá por fuera Acá en el auto Sabiendo que traíamos los premios Mirá, estamos Nos viste, volvimos 0-0-4 De 5-81 Estábamos hablando con Luis De que si Hubiera movido con 0-0 en reacción Empataba con Ale Martínez 5-85-192 Para Ale Martínez Igual Viste un espectáculo Extraordinario La gente está Enloquecida Y personalmente La verdad Es un orgullo Que hayas estado acá Y ver Semereto Sauto Como le dijimos a Armiga Y el agradecimiento Así que Felicitaciones Por haber estado En esta Copa 2019 Se te fue por muy poquitito Nada más Pero bueno Así son las reglas del juego Cuando uno sale tan fina Y buscar un número Y un contrincante Como Ale Martínez ¿No? Sí Fue una tirada soñada Nada Llegamos a la final Forche-Brolén Y todo Para dejar la marca arriba Pero bueno Adelante Agradezco a toda la hinchada Agradezco a Valente Que me invitó A Hope Que te presta el auto Para correr Y a toda la gente Que me acompañó Y a toda la gente Y a toda mi familia Que está acá Para acompañarnos De nuevo Bueno Felicitaciones Fernando Felicitaciones Ahí estamos Bueno Gran campeón entonces Ale Martínez Ale Martínez Entonces como le dice Recién a Fernando Si estamos mirando Los cronómetros 0 0-4 Fernando 5-81 Si vuelven 0-0 Hubieran empatado Una tirada Y hubiera sido Para alquilar balcones En una final Pero bueno Bien campeón La verdad Un gusto Haber estado con vos Compartiendo fechas Más allá que hemos estado En otras oportunidades Pero bueno Felicitarte la verdad Que es terrible El auto que tenés Y bueno Gran fecha Y muchísimas gracias Por venir aquí A esta edición 2019 De Copa las Naciones ¿No? Bueno Primero que nada Gracias a todos Gracias Gracias Con amigos Mecan Y con Martí Siempre arrancamos De los dos de cero Gracias a todo lo que está Mi familia Mi cuñado Mi familia que está en casa Y la familia Martí también Que siempre lo deja Yo ya dije Que la final Habíamos ganado Antes de llegar a los dos Porque creo que somos Muy unidos todos Aprecio mucho A todo el equipo Y vamos todavía A la cual Felicitaciones Vamos al podio Piloto del auto Número Doscientos ochenta Dos ochenta Piloto del auto Dos ochenta Arriba el podio Ahí subió a Fernando Fuente los aplausos Palacio Absoluto El tercer lugar Quien va rapidamente Otro debatiante Piloto Y el señor Claudio Fernández Tercer lugar ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Algante Claudito! ¿Dónde está Claudio? ¿Dónde está Claudio? ¿Póqueme a Claudio? ¿Qué pasa con Claudio? Bien, mientras llega Claudio vamos a esperar, pero viene el gran número uno. ¡El hermano! ¡El hermano ya! ¡El representante! ¡Aplausos! Señoras y señores, viene el D-campeón, viene el hombre en especial. ¡Aplausos! ¡Ahí se va a llevar el resto! ¡Vamos, Claudio! ¡Aplausos! ¡Súbete arriba del podio, por favor! ¡Atención al público! ¡Está bruto, por también! ¡Soy más a Claudio, el campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Dame el 10! ¡Dame la vuelta para acá! ¡Vamos al público! ¡Qué tremendo espectáculo! ¡Se muere ese bien! ¡Qué tremendo aplauso! ¡Fuerte los aplausos! Gracias a todos, Claudio, Fernando y Ale, tres pilotos que llenan historia el día de hoy. ¡Carlito Rambo! ahí estamos entonces, ahí está todo el puente con un ciudadano, en ese partidos ven y todo junto uno sencillo al poder hecho pero bueno, creo que me valió la pena todo el esfuerzo de la gente venía a mirar estos partidos autos aquí, en esta dimisión 2019, Copa de las Naciones se va alentando la categoría 6 segundos, se va formando la categoría 6 segundos van a sacar los autos visitaciones a todos felicitaciones a todos y gracias a José Romero y a Ormín Latour por traer estos perribles casos aquí en la base, es un placer haber y estar trabajando aquí en esta pista categoría 6 segundos 6 segundos la categoría 6 segundos de formarse ¿dónde está? yo quiero, venga para acá rogarte, señoras y señores si bien es cierto ven para acá amigos tuvimos un podio absolutamente argentino pero también en la lucha tuvimos a un gran piloto chileno entonces, vamos a ver el video ah